PICADO MONTANO YAN CARLOS PICADO MONTANO YAN CARLOS PICADO MONTANO YAN CARLOS PRESENTE PROFESOR bueno lamento informarte que dejaste 3 clases dejaste el año niño y por ende no vas a subir a la promoción 3 clases a la ca... puto pues si niño dejaste 3 clases física, educación física y recreo y eso que te pase manualidades no jodas profesores no nos podemos arreglar ahí de alguna manera no 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 vos tambien no me vas a tomar con 100 pesitos valourdes tiene que dar de alguna manera profesor ayúdeme hombre no sea valourde mmmm ven y ve llega a la casa y nos arreglamos graduandose con honores ayer llegado con la Nueva York jajaja 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 no